Música Con estos valles tenemos más de un año y no venían arreglados hasta ahora que estoy viendo que están arreglando Yo pienso que está bien que arreglen la calle porque si generaba mucho tráfico y se llenaban mucho los autos Música Es un programa de bacheo que está iniciando con el nuevo gobierno de nuestra presidenta Ruth Olvera interesada en el bienestar de los atizapenses estamos trabajando en una zona crítica de Atizapán que es la central de Abastos donde toda la gente de la región viene a hacer sus compras y pues es un lugar donde hay mucho tráfico de camiones, trailers, automóviles había mucho descontrol, o sea, por causa del daño en el asfalto Las primeras acciones están de lujo Música 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 Música